¡Suscríbete al canal! Oleg Popov. La infancia de Popov fue difícil. Su padre murió en 1942 y Popov dice que padeció hambre durante los años de la guerra. En un monumento cercano a Voroshilovgrad, rinde tributo a los millones de ciudadanos soviéticos que perdieron su vida en la Segunda Guerra Mundial. Los soviéticos la llaman la Gran Guerra Patriótica. Su memoria aún está viva en sus corazones y en sus mentes. Desde los años en que ese cataclismo tuvo lugar, la vida de Popov ha cambiado dramáticamente. Cuando joven practicó deporte, trabajó en talleres de impresión del Pravda y finalmente en la Escuela Circense de Moscú. En 1946, la escuela lo aceptó como estudiante. Hizo su debut profesional a la edad de 19 años como malabarista y alambrista. Tuvo su oportunidad como todos los grandes del espectáculo. Un payaso enfermó y él lo sustituyó. Su curiosa inventiva y sus muchos talentos lo convirtieron rápidamente en estrella. De pronto estaba actuando en el extranjero. El Newsweek escribió sobre una de sus presentaciones. El Gran Popov puso a todo el espectáculo en órbita. Después de casi 40 años en la pista, aún viaja por el mundo. Practica a diario y trabaja seis noches a la semana, más tres matines. Dice que la vida de payaso es su arte. En la estimulante atmósfera de la arena, Popov constantemente se está renovando y perfeccionando. Continuamente pasa el tiempo compartiendo su experiencia con las nuevas generaciones de artistas. La edad de la edad de la ciudad, Popov. Popov dice que el trabajo de Charles Chaplin fue su inspiración. Sin un maquillaje elaborado, crea un personaje que dice ser un simple y feliz joven, tal vez un poco tierno y lírico. Aún como profesional, jamás deja de calentarse. Empieza su acto como si empezara su carrera, mostrando sus talentos como malabarista y artista de la soga. Como todas las grandes estrellas, un ingrediente del arte de Popov es hacer cosas difíciles aparentando el menor esfuerzo. De su vida en la arena dice, decidí que sería Iván el Loco, quien al final no es en nada loco. Al mismo tiempo, sería un hombre moderno, con una buena dosis de astucia, perversidad y alegría. La imagen sería comprensible para un obrero. Con el chido y su espíritu. A lo largo de la función, los ayudantes cambian los elementos necesarios para cada artista. Durante estas transiciones, los payasos se entretienen y distraen al público. Así que Popov aparece diez o doce veces en una sola función. Él construye sus propios elementos y entrena a sus animales. En este número, el perro se pasa de listo y termina por beber demasiado vino. En el intermedio, Popov se une con el público y hace su aparición personal, deleitando a estos chicos como una vez deleitó a sus padres. Su identificación modesta con las masas y su importancia como embajador de buena voluntad en el extranjero, han redituado a Popov beneficios poco disfrutados por algún soviético. Un salario mucho mayor que el de cualquier artista, una vivienda agradable en Moscú y una casa de campo permitida solo a las élites. Casado con una artista de circo, padre de un artista retirado, Popov pudo retirarse tiempo atrás, pero prefiere seguir trabajando. Lo que pasa, nos explica, es que cuando una pequeña pizca de acerrín entra a tu corriente sanguínea, quedas infectado para toda la vida. Popov ha sido llamado un genio del arte de la extravagancia. En uno de sus números favoritos, él y su asistente muestran algo que todos hemos experimentado, creando alegría del dolor y el miedo. ¡Cantale! ¡Cantale! ¡Ahhh! ¡Hey! Su gran inspiración le ha valido uno de los premios más importantes de su país. Artista del pueblo de la Unión Soviética. Pero es el trabajo en sí mismo lo que Popov aprecia. Sin la risa, nos dice, sería imposible vivir en este mundo.